No, ya no quería nada del amor, me impedía la desilusión, pero llegaste tú, ¿de dónde, dónde? Yo perdí la fuerza de mi corazón y tú no sales de mi mente, no, ¿de dónde sales tú? ¿De dónde, dónde? No, ya no quería nada del amor, me impedía la desilusión, pero llegaste tú, ¿de dónde? Que me amable cuando tú estás Que yo no estoy Que no me entero de nada De nada Digándote De todo yo me he vivido Y eso yo le digo No, no quiero ilustrarme Mira todo Y por mí bien sería lo mejor Pero llegaste tú ¿De dónde, dónde? Yo no quiero enamorarme por temor Y vienes tú a quitarme la razón ¿De dónde sales tú? ¿De dónde, dónde? ¿De dónde? Que me tengo que morir Pa' no besarte Y yo leo Porque no hay nadie como tú Hombre que yo te miro Yo estoy mal Que me enamoré Yo leo Yo leo Yo leo Seña Me enamoré